Península brava, de mar agitado, de selvas doradas, y cielos planteados, los indios la llaman Arunara y Moe. Sus colores son distintos, porque reflejan la calma, de las cosas que existieron y que aún viven en el agua, esa es, así es. En el aire se respira, solidaria la confianza, que produce una esperanza, confirmada y compartida, esa es, así es. La Península brava, de Arayuel. Esa tierra es paraíso, Dios la hizo, porque quiso un otro Edén. Esa tierra es paraíso, Dios la hizo, porque quiso un otro Edén. Es paraíso, Dios la hizo, porque quiso un otro Edén. Es paraíso, Dios la hizo, porque quiso un otro Edén. Escobar, que bonito Arayuel. Donde quiera que te encuentre, te protegerás, huache. Que bonito Arayuel. Que bonito Arayuel. Y en el aire se respira, Solidaria una esperanza. Que bonito Araigüe, que bonito Araigüe Que produce la confianza, confirmada y compartida